Todo lo que sé Está como yo a ti Si no me perdonas Yo sufriré por ti Si tú me abandonas Que será de mí Sen buena persona Y perdóname una vez más Todo lo que sé Es que no miento Todo lo que sé Es que no siento Cuando te digo Que vivo por ti Si fue culpa mía No breco mi intención Si no, no diría Que tienes la razón Olvida cualquier día Y perdóname una vez más Todo lo que sé Es que te quiero Todo lo que sé Es que me muero Si no me quieres Tal como yo a ti Si fue culpa mía No breco mi intención Si no, no diría Que tienes la razón Olvida cualquier día Y perdóname una vez más Todo lo que sé Es que te quiero Todo lo que sé Es que me muero Si no me quieres Está como yo a ti No te vayas Vuelve junto a mí No te vayas Vuelve junto a mí No te vayas Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí No te vayas Vuelve junto a mí Vuelve junto a mí